Finalizador, 100 dir, 726 39 pies, cerca de 12 metros Tiene disco de corte Tengo un poco de curva, se mueven un poquito Con control de profundidad Cultivador Uno Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro líneas de cultivador Arrastra, tres En este ordenador Hay uno con bastante cubo como este Hay que cambiar los bujes El chasis se ve bastante sano Un par de soldaduras La rueda acá que se parte, no, está sano Con el tiro como para llevar un estornador o algo atrás Ahí está arreglado eso En la huella de la rueda ahí El líder Está bien de cubierta El fuego en el buje, sí El fuego en el buje, sí De la rueda Street Aquí está justo Elه Tishment El fuego en la rueda El fuego en la rueda